¡Suscríbete al canal! Se ve que trae variedad de cosas No sé exactamente que venga porque viene cubierta con este papel o plástico Sigo bien plástico, este plastic wrap o surround wrap Y bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente Y vean la cacerola es así Esta sí de Halloween, trae puras calabazas, trae líneas Está bonita, está bonita Y bueno, lo primero que viene es esto Que son unos anillos de araña, trae 50 piezas Estos están padres porque estos hubieran costado, si los compras Solo hubiera costado un dólar mínimo, un dólar Y pues traen 50, entonces pues está súper bien Estos me sirven para manualidades Y aparte también para mi Sugar Shooter Me gusta hacerles bolsitas y pues puedo poner de esos Vean este más Ah, vean, vienen más aquí Viene un Zeplac, una bolsita Zeplac Y vienen este También vienen unas arañas, unos esqueletitos Vean, son unos esqueletitos así transparentes Y arañas Y viene un 100 pies también, vean eso Viene un 100 pies grande Pero vienen diferentes animalitos Viene una araña grande también Creo que estos a lo mejor son de esos que brillan en la oscuridad Pero bueno, no sé Pero bueno, viene ese bolsito de esos Eso está muy bien Viene esto Oh, wow, eso está padrísimo Vean, vienen estrellitas de mar Creo que son de verdad Vamos a ver si sí Creo que son de verdad A ver ¿Serán de verdad estas? Creo que sí Wow, creo que sí Están padrísimas Vean eso Viene un avioncito Viene esto Ah, eso está padre Para decoración de Harwood Para mi fiesta Vean, este originalmente Hubiera costado 2 dólares De 22 22 pulgadas Y bueno, es una decoración Y forma este Este señor calabaza Está bonito Y viene otra más Y este es de un vampiro Vean qué bonito Esto viene en dos de esos Y viene otro más Y viene otro más ¡Qué padrísimo! Vean, viene este Y este es un esqueleto Y vienen dos más de esos Y viene... ¡Ay, esta qué bonita! Vean, es una bolsa de Halloween Como para dar un regalito Y dice Booey es un monstruo Vean qué bonita está Oh, this is very cute Este me encantó Voy a poner aquí Esta está preciosa Viene esto Esto me sirve muchísimo Para mi decoración de Halloween Inclusive puedo usarlo también Para lo que es este... Mi fiesta de Harwood Para decorar O para el frente de mi casa Pero está padre Y es así un tape Que dice Caution Precaución Y este está padrísimo Para decorar Me gusta poner de ese En Halloween Oh, estos están muy padres Estos vienen siendo Bolsitas Para... Para rellenar Y estos están padres Porque De estas me gusta dar En Halloween En mi casa doy Bolsitas Y ya les he hecho dulces O les he hecho Cositas así como juguetitos Así como esto Como les comenté Entonces pues está padre Esta viene un poquito dañada Pero las demás pues están Bastante bien No están usadas Entonces bueno Un poquito arrugadas Pero... Creo que nada más La de enfrente y la de atrás Porque esas no se ven tan dañadas Pero sí Viene un montoncito de estas Y están bonitas Vean, traen Este dice Happy Halloween Trae un murciélago Calabazas Está lindo O es un búho Creo que es un búho Ya pensé que era un murciélago Pero no, creo que es un búho Ah, vean Viene una de estas abierta Ah, qué padre Para que alcancen a ver Cómo abre esas Esa viene siendo como esos Pero esta es una brujita Pero ya este Es como que todo el cuerpecito De bruja Están de buen tamaño No están tan chiquitos Viene otra más de estas Yay Qué padrísimo O sea, vienen dos de esas Viene esta que dice Reflect Oh, estos son este Calcomonías Se supone que los niños Se los ponen en el cuerpo Para que Para que Son como reflejadores Calcomonías Calcomonías Reflectores Para Ponerte en Halloween Y así Pues los carros Te ven cuando vengas Así Para que no hubiera un accidente Bueno, viene este De fantasma que dice Bull O viene este De amarillo Esto está padrísimo Con murciélagos Y este calabaza Y este calabaza Vean Eso sí Eso sí Ah, vean Viene un set de pirata Viene lo que es Para el ojo Viene el collar Viene esto para ver Lo que usan los piratas Para ver Y viene el sombrero Qué padre Eso es un set de pirata Es como para disfraz De pirata Vienen Bolsitas Vean Bolsitas de Halloween Este trae Veinticinco Y también Este cerrado Vienen más bolsitas Qué padre Estas son mis favoritas Para dar en Halloween Estas chiquitas de papel Porque Se me hacen como Más ventis No sé Se me hacen bonitas Aparte del tamaño Y todo Este Me gusta dar estas Entonces bueno Ya tengo un montón Vienen Estas Que son Fomis Con tema de Halloween Estas son padres Vean Vienen este Búhos Viene un sol Enojado Vienen Esqueletos Calaveras Gatos Negros Se vienen Diferentes Esos son Fomis De Halloween Tipo Calcomanía Viene Un Qué es esto Un delfín Este Que es así Como para ver Vean Vean Un magnifying glass Y este Es de un Qué es esto Un dinosaurio Algo así Y viene Otro más Este Este pone Ya está abierto Ah Este es De este Sí Este Lo de este Viene siendo Para la mesa Un mantel Para la mesa Y bueno Vienen un montón De cosas De estas Que vienen siendo De esas Que brillan En la oscuridad Y por último Viene Una Calcomanía Creo que es Y vienen Estos Que son así Como tipo Como trompos Algo así Y bueno Eso fue todo Lo que nos salió En la bolsita En esta ocasión Estuvo padrísima Esta bolsa Vienen muchas cosas En esta ocasión No sé ni Qué fue mi favorito Me encantaron Estas cosas Estas van a estar Padrísimas Para poner Para decorar Para mi fiesta De Halloween Las bolsitas Definitivamente Estas 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 Me encantaron Están bien bonitas Los fomis Ay no Es que vienen Muchas cosas Bien padres Pero creo que En esta ocasión Estas bolsitas Porque de hecho Yo el año pasado Di unas Y se me acabaron Y que padre Que me salieron más Porque estos Me gustan muchísimo Me gustan mucho Este diseño Pero este diseño Está bien bonito Este me encantó Así que sí Estas son Estas fueron mis favoritos El día de hoy Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cual fue su favorito